Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Buen día, todos escuchamos ayer a la tarde el fallo de la Cámara Federal porteña, que tiene la potestad de opinar sobre cuestiones municipales, dado que la Capital Federal no es ni siquiera una provincia. Ayer me recordaba un querido amigo abogado, que de haber prosperado el proyecto de Raúl Ricardo Alfonsín, de llevar la Capital a Vietma, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, lo que tendría que haber hecho es, inmediatamente producido esto, pedir que la actual Capital Federal se añada al mapa de la provincia de Buenos Aires. Dado que alguna vez la provincia de Buenos Aires cedió ese territorio para que allí se hiciera una Capital Federal. El día que la Capital Federal deja de ser Capital Federal, muchos son territorios de la provincia de Buenos Aires. Esta es la primera cuestión que hay que decir. La segunda, de ninguna manera esta Cámara tiene facultades para opinar sobre asuntos federales. Y la educación es un asunto federal en el cual ellos no tienen ninguna opinión. Solo han hecho este fallo para ocupar los espacios comunicacionales, domingo a la tarde, horas previas, de tener que volver a este tipo de debate. En este momento hay 90 cepas de COVID-19 pululando en ambas, particularmente en la Capital Federal. De esas 90 cepas se caracteriza por dos cuestiones, su velocidad a la hora de contagiar y su letalidad a la hora de atacar a los seres humanos. A vos, Horacio Rodríguez Larrueta, esta basura que gobierna la Capital Federal, te digo, cada pibe que muera, cada adolescente o joven que muera, cada adulto que muera, va a tener un solo responsable, un solo asesino. Horacio Rodríguez Larrueta. Horacio Rodríguez Larrueta. Habría que llevar los cajones a la puerta de la Casa de Larrueta y dejarlos ahí, una hora, dos horas, para que lo vea todo el país. Hay que ver si Mañeto y toda esta catarga oligopólica del medio de comunicación que tenemos, se animan a hacer una nota con los cajones en la puerta de la Casa de Larrueta. ¿Por qué ojos que no ven, corazón que no siente? Es de una enorme irresponsabilidad. Quieren armar un debate y transformarse en defensores de la escuela pública, tipos que le importó un carajo la escuela pública nunca. Es más, consideran a la educación un gasto innecesario. Tipos, y chipas, y lo que fuere, que rebajaron el presupuesto educativo de la ciudad de 18.4 años, que tienen un puñado de escuelas que no terminan nunca, ocho escuelas que no se terminan nunca por falta de presupuesto, que tienen 6.000 pibes sin vacantes en la capital federal, en las barreras populares, en los sectores más humildes. Les importa un carajo la educación, un carajo de nada. Un sindicalismo docente que tanto vitupera a la borracha, la vez que habla, que se toma una botella de whisky, esa deoda borracha de mierda, que no sabe lo que dice. Miren, usted tiene un secretario general, Eduardo López, la Unión de Trabajadores de la Educación de Capital Federal. Eduardo me fue a ver varias veces a la cárcel. Lo conozco bien. Saben que Eduardo es secretario general de un gremio poderoso que toda la mañana se levanta y va a dar clase, un tipo ejemplar, que si vos lo querés encontrar, tenés que ir al aula de su colegio y da clase hasta las 5 de la tarde, y sale y se va a ocupar de las cuestiones sindicales. Un tipo enorme. ataca a Varadel, Roby Varadel, un tipo que no sólo es docente, además es abogado, que construyó toda una militancia al servicio de una educación nacional y popular, peleando contra los trabajos presupuestos, contra los recortes, contra este centralismo corteño, unitario, que creen que pueden tomar decisiones por el resto del país, de los argentinos. que ayer puse una frase propia de mediados del siglo XIX en nuestra querida Argentina, mueran los salvajes unitarios. Estos tipos que solamente pensaban el país en función de las riquezas de la élite y la centralidad del puerto de Buenos Aires, hay que salir de esos esquemas perimidos que no le hacen bien absolutamente a nadie. Estos tipos que cuando fueron a un gobierno eliminaron el Ministerio de Salud. ¿Cómo, cómo, cómo eliminaron el Ministerio de Salud? Esos tipos no vienen a dar cátedra ahora de cómo enfrentar la pandemia. Que todos los hospitales que construyó Cristina, maravillosos hospitales, fueron prácticamente abandonados por ellos acá, sobre la ruta 3, kilómetro 24-700, tenemos el hospital Néstor Kirchner absolutamente terminado y cerrado por Vidal durante cinco años, pero ni siquiera puso una guardia para cuidar las instalaciones. Que no han construido una sola escuela ante las centenares de escuelas que construyeron Néstor y Cristina a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso, estrechemos filas, codo con codo, posterguemos cualquier debate, porque hoy, muchachos, hay que estar defendiendo la vida, defendiendo las medidas que toma en este sentido el Presidente de la República, que ha tenido un manejo extraordinario. en este sentido. Ayer, pude hablar con un querido amigo, Pepe Steyleger, periodista de La Jornada de México, tuve una larga charla, y me contaba cómo desde México, la México de Andrés Manuel López Obrador, más allá de cualquier diferencia de construcción hemisférica, valoran muchísimo toda la tarea hecha por nuestro gobierno en la Argentina en términos de pandemia, donde todo el día están picañando y tratando de bajarle la moral al pueblo argentino, de bajarle la moral, de hacer que gane el pánico, gane la tristeza, de sembrar el odio, de decir que el plan de vacuna fracasó, pero ¿a dónde fracasó? Llegamos vacunados millones de personas, como casi nadie en América Latina, en medio de una crisis de producción de vacunas tremenda que hay en todo el planeta. Ayer, hasta ayer, me llegó la noticia de que mañana me vacunan, a las 11 de la mañana, en el Centro de Educación Física de Villa Celina. Publiqué el turno para que nadie hable pelotudeces. Y además, deseo profundamente que en el día de hoy la justicia, esta justicia del lawfare, nos dé una mano. ¿Cómo se parecen la justicia del lawfare y esta Cámara de Apelaciones de Cava que toma medidas de acuerdo a los intereses del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No nos procedamos, ni un tatico así. Nada. Nada. Que tengan buen día. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.